Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, programa semanal del Programa de Magíster, Sociología y la Modernización y del Departamento de Sociología de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Siguen abiertas las inscripciones de postulaciones para el Magíster de Sociología y la Modernización para el próximo año, así que los invitamos y las invitamos a recorrer la página web de la FAXO, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde verán todas las indicaciones y las informaciones para quienes se interesen en este programa de posgrado que ya cumple 25 años. Hoy día tenemos un invitado que ha realizado una enorme cantidad de investigaciones, es de la generación de sociólogos jóvenes que realizaron sus estudios en la Universidad de Chile, en este caso particular, y que además posteriormente recibieron su doctorado en una universidad alemana. Se trata de Cristóbal Rovira, que es un sociólogo, y uno diría también politólogo, de los más reconocidos hoy día por sus estudios empíricos, sus reflexiones teóricas también, pero sobre todo sus estudios empíricos, en el COES, que es el Centro de Investigación sobre Conflictos Sociales, que es un proyecto Fondap, donde participan muchas universidades. Él es profesor de la UDP y es autor de varios libros en el último tiempo, son libros referenciales respecto de temas de política latinoamericana y de política en Chile. Quizás el más reconocido es Populismo, una breve introducción, que fue publicado por Oxford en inglés y que en castellano ha sido publicado por Alianza. Como digo, sus trabajos son, por un lado, sobre el tema de las transformaciones de la política latinoamericana, principalmente el fenómeno del populismo, también con las raíces que tienen, fenómenos mundiales, y a partir de eso una proyección en fundamentalmente el actor político de derecha. Es decir, estudiando populismo, los populismos que hoy día aparecen como reemplazando a los clásicos, que fueron muchos de ellos populismos estrictamente populares y de, uno podría decir, de centro o centro-izquierda, hoy día lo que está en el tapete es el populismo de derecha. Y Cristóbal ha sido uno de los grandes y principales investigadores al respecto. Y a partir de eso, como digo, lo estudió la derecha. Y, por otro lado, otra línea, que es una con la cual vamos a comenzar nuestra conversación, que es sobre el tema de las élites. Una de las cosas que se dijo en todos los discursos, investigaciones, debates en la prensa o en los distintos foros, era que hace un par de años que se había producido una crisis de las élites y, sobre todo, un distanciamiento de las élites respecto del pueblo o de la ciudadanía. Entonces, la pregunta es, bueno, antes de plantearnos el tema de la ruptura que se ha producido entre las élites, a mí incluso me tocó escribir un libro sobre la ruptura entre política y actores sociales, no era estrictamente sobre las élites, pero hay que preguntarse sobre el tema de qué son las élites. Hay toda una tradición, no vamos a meternos en las cosas más técnicas, pero hay toda una tradición. Uno de los libros básicos que uno leía cuando entró a la universidad a estudiar psicología era el libro de Wright Mills, La Libre del Poder. Y entonces, eso es un tema muy, muy importante, porque, entre otras cosas, la cuestión es quién manda, cómo se toman las decisiones. Y entonces, eso lleva inmediatamente a preguntarse, bueno, puede ser una persona en cierto régimen es sultanístico, pero, en lo corriente, tienen que ser grupos, y grupos porque tienen relaciones entre ellos. Y a eso le llamamos entonces élite. Y se supone que, de alguna manera, hay formas de conexión, de representación u otras, de la élite con la gente o la ciudadanía. Y hoy eso se ha roto. Y entonces, la pregunta primera es, ¿qué son las élites? ¿Y cuáles son las principales élites en el caso chileno? Partamos por ahí. Muchas gracias, Cristóbal, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Siempre un gusto conversar con un antiguo profesor y colega, hoy en día muy renombrado. Sobre el tema que tú planteas, es verdad que las élites existen estudios clásicos al respecto, pero yo creo que últimamente se está volviendo a poner este tema en el tapete, por el tema, justamente, del distanciamiento entre élite y ciudadanía. Lo que nosotros hacemos en esta investigación que hicimos al alero del COES, en conjunto, sobre todo, con mi colega Jorge Atria, es que partimos por definir a las élites desde lo que se llama una aproximación posicional. Vale decir, a nosotros nos interesa ver quiénes son los sujetos en la sociedad chilena que ocupan los mayores puestos de poder. Por eso se llama posicional. Y, por lo tanto, lo que hicimos nosotros es decir, bueno, ¿cuáles son las grandes posiciones de poder en la sociedad chilena hoy en día? Y partimos por hacer una distinción entre tres campos de poder, si se quiere, desde una lógica un poco burdiana, por así decirlo, y decir, existe el campo de poder político, el campo de poder económico y el campo de poder cultural. Y lo que nosotros hicimos fue, en cada uno de estos tres campos, tratar de distinguir el universo de cuáles son esas élites. En términos prácticos, por dar un ejemplo para la élite económica, lo que hicimos fue tomar el ranking de América Economía, de cuáles son las 500 empresas más grandes de Chile, y dijimos quién es el gerente general o el directorio de la empresa. Para el caso de la élite política, por ejemplo, que es lo que hicimos, tomar el organigrama del Estado de Chile y definir cuáles son los mayores puestos de poder. Y allí no solo vimos, y yo creo que esta es una innovación interesante de esta investigación, no solo vimos el poder legislativo, que es lo que generalmente se hace cuando se realizan investigaciones de la élite política, sino que también tomamos grandes puestos de poder en el poder ejecutivo, por lo tanto ministerios, por dar un ejemplo, pero también poder judicial, organismos autónomos, alcaldías, etcétera, lo cual hace un poquito más diverso ese estudio de la élite política. ¿Partidos también? ¿Partidos también se consideraban? Exacto, y también tomamos todos los partidos que tienen representación parlamentaria, cuáles son los presidentes o el vicepresidente de los partidos políticos. Y por último, para la élite cultural, que es la que es un poquito más difícil de poder definir, lo que hicimos es tratar de objetivar esas posiciones de poder, y ahí que es lo que tomamos, sobre todo universidades, centros de investigación, pero también medios de comunicación de masa, premios nacionales, etcétera, y a través de eso nuevamente definimos entonces este mapa de quiénes son estos sujetos que ocupan las máximas puestos de poder, y después hicimos entrevistas con ellos. A mí no me entrevistaron. Es muy probable que te hayan contactado. Lo que me alegra mucho porque quiere decir que no formo parte de la élite. Muy bien. Yo creo que lo más probable es que te contactaron, pero quizás no lograron agendar. Puede ser, pero ahí, como es una entrevista anónima, yo no tengo cómo saber. Yo entregué la lista de quiénes son las personas, pero yo obviamente no sé quién respondió. No, está bien. Sí, la broma. Pero bueno, a través de ese estudio, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Yo creo que nos interesa investigar dos grandes temas que se relacionan con la pregunta inicial de Manuel Antonio. La primera es, ¿podemos hablar de la élite en singular? ¿Vale decir, estos sujetos que ocupan estos máximos puestos de poder, los podemos pensar como una élite homogénea? ¿O más bien tenemos que pensar de élites en plural? De que son distintos grupos que tienen distintos orígenes sociológicos, por así decirlo, pero simultáneamente pareceres ideológicos diferentes. Y en segundo lugar, también lo que nos interesa investigar, ¿hasta qué punto existen áreas de consenso y disenso entre esa élite o distintas élites y el conjunto de la ciudadanía? Y lo que nos permite hacer esta investigación es justamente tratar de responder ese tipo de preguntas. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es, si esa es la explicación metodológica, cuál es, tú dirías, las dos o tres conclusiones principales? Porque después quiero hacerte una pregunta respecto a qué nos dice este estudio, más allá de la conformación de la élite, de lo que piensa, y de la diferencia con las opiniones de la ciudadanía, ¿cómo funciona la élite? ¿Cómo, porque una cosa es decir, por ahí una élite cultural, una élite económica, una élite política, bueno, en la vida real de funcionamiento de un país, ¿hay tres élites, o hay más élite donde lo cultural y lo político está fundido? Por ejemplo, uno pondría el ejemplo de cosas que tú conoces bien, las universidades privadas, en gran parte, las universidades privadas, o por lo menos en muchas de ellas, algunos de ellos fueron ministros de la dictadura, o participantes en gobierno, se pasan de una a otra según el color político, ¿hasta qué punto se puede hablar realmente de, cuando uno dice, por ejemplo, la derecha, no es esa una élite que es a su vez política económica y cultural, es también la izquierda, donde el aspecto económico es mucho menor, si se quiere. Mira, es una observación interesante, y yo partiría por enfatizar, quizás pensando que el tiempo es agotado también, pero dos hallazgos centrales que se vinculan con tu pregunta, la primera es, ¿hasta qué punto existe una élite, como tú dices, o tres élites, y yo creo que la respuesta depende de cómo uno la analiza, si es que yo analizo fundamentalmente la cuestión más sociológica, de quiénes son, dónde estudian, de dónde provienen, cuáles son sus orígenes sociales, es una élite muy homogénea, es una élite que en general es masculina, más de su 80%, lo cual para la élite masculina, perdón, la élite económica es de un 92%, es una élite que en general tiende a ser bastante religiosa, más religiosa que la ciudadanía, es una élite que en general tiende a ir a determinados colegios, y sobre todo los hijos de los encuestados de esa élite, manda prácticamente el 100% de sus hijos, solo a determinados colegios. Por lo tanto, en términos sociológicos, es muy claro que es una élite bastante homogénea, y esto es importante, ¿por qué? Porque nos retrotrae la pregunta que tú me haces respecto a cómo funciona esta élite, y yo creo que esta es una élite, en términos conceptuales, uno podría decir que tiene una integración horizontal muy amplia, vale decir, se conocen entre ellos, y por lo tanto, si es que una élite, en el ejemplo que tú ponías, un rector tiene que hablar con un empresario, puede que no se conozcan directamente, pero hay mecanismos indirectos que los logran conectar, justamente porque son sociológicamente muy homogéneos. Por lo mismo, dicho sea de paso, cuando aparece la Asamblea Constituyente, esta élite se espanta, porque se da cuenta que los miembros de esa Asamblea Constituyente no los conocen, ni tienen vasos comunicantes con ellos, lo cual nos muestra que este nuevo Chile, y los procesos de transformación que estamos viviendo, ponen en alerta, y de alguna manera, en crisis a esta élite. Y después, una segunda observación respecto a cuáles son las conclusiones principales, tiene que ver con la élite económica. Nosotros esperábamos en cierto sentido, porque como tú bien dices, Manuel Antonio, este diagnóstico no es solo nuestro, venía de antes, de que la élite se ha ido pegando de la ciudadanía, y esperábamos que la élite económica iba a ser la que iba a estar más desapelada. Pero hay dos cuestiones que nos llamaron la atención. La primera es el nivel de desconexión. O sea, uno podría esperar de que esa élite económica vaya a pensar diferente a la ciudadanía, pero hay preguntas que realmente la diferencia es abismal. O sea, cuando uno le pregunta a la ciudadanía si usted cree que hay un conflicto entre ricos y pobres, y el 50% dice que sí, pero el empresario muy minoritariamente lo piensa, estamos mostrando nuevamente de que el abismo es muy grande. Y el segundo dato relevante respecto a la élite económica, y que fue un azar respecto a la investigación, perdón. Pero hay una cosa que yo creo que es importante, antes que te refieras al segundo punto, también hay una diferencia muy importante en otro plano, que es por ejemplo el plano respecto a la migración. Ustedes señalan en esa investigación que en general la élite es muy pro-inmigración, las tres élites, y la ciudadanía tiene porcentajes, como lo que tú señalabas respecto al otro tema, también muy altos, pero en este caso contra la migración. En ese sentido, uno podría decir que la élite económica, sobre todo, es conservadora en lo reaccionario o de derecha, en lo económico, en la medida que no reconoce el conflicto de clase y otro conflicto económico, y por otro lado, que es mucho más progresista que la ciudadanía respecto al tema de las migraciones. Es una observación interesante, y de hecho nosotros pusimos las preguntas sobre migración porque teníamos una hipótesis de trabajo, y esta hipótesis se radica con investigaciones comparadas, sobre todo para Europa Occidental, pero no solo, que lo que muestran es que las élites a nivel global en general son bastante pro-inmigración, distintas élites, pero por motivos diferentes. El gran empresariado en Europa, por ejemplo, porque es pro-inmigración, porque significa la apertura de las fronteras y el ingreso de mano a obra barata, y por lo tanto les favorece a ellos económicamente. La élite cultural tiende más bien a ser pro-inmigración porque se define como cosmopolita, y por lo tanto le gusta que las fronteras estén abiertas y que lleguen más personas y haya más diversidad cultural. Y el tema de la diversidad cultural. Exactamente. Y la élite política que lentamente sigue adaptando a una sociedad cada vez más liberal en Europa, por lo mismo, tiende en general a estar más a favor de posturas, más a favor de la inmigración. Son motivos diferentes, pero eso lleva a que estas distintas élites en el contexto europeo sean más pro-inmigración. No obstante, la ciudadanía cada vez ha tomado posturas más anti-inmigración, y esto es lo que genera un choque muy importante entre élite y ciudadanía a nivel de Europa, y que ha facilitado la emergencia de los partidos populistas de extrema derecha, que es uno de los fenómenos que yo analizo. Por lo mismo que nos interesaba traer a colación esa investigación europea para el contexto chileno, y nos refleja justamente lo que tú dices, que estas tres élites, y es particular el hecho, no hay diferencia alguna. Las tres son muy pro-inmigración, y como tú bien dices, Manuel Antonio, sabemos que son élites ideológicamente muy diferentes. La élite cultural en Chile tiende a ser más bien de izquierda en una serie de posturas, sobre todo temáticas morales. La élite económica tiende a ser muy conservadora en temáticas morales. No obstante, estas dos élites están a favor de la inmigración, no así la ciudadanía. Y esto yo creo que es un llamado a atención porque la temática inmigratoria yo creo que llegó en Chile para quedarse. Estamos hablando en un momento en el cual se está debatiendo esto por el dilema que tenemos en la frontera en el norte de Chile, pero yo me atrevería a decir que esta es una temática que nos va a acompañar por los próximos años. Y por lo tanto hay que poner atención en esto porque van a haber actores políticos, ya los estamos viendo, que tratan de sacar réditos electorales, de politizar esto, que obviamente genera una conexión con un segmento de la ciudadanía. No es que todos los chilenos sean anti-inmigratorios, pero hay un segmento de la ciudadanía que le preocupa esta temática y que las élites no están sabiendo llevar o conceptualizar de buena manera. Entonces yo creo que esto es algo que nos va a acompañar. Déjame encerrar con el otro punto que nos quedó con cojo, que es el otro hallazgo que nos llamó la atención y como yo te decía tiene que ver con un azar de la vida. Nosotros partimos esta investigación en agosto del año 2019, vale decir, antes del estallido social. Iniciamos el trabajo de campo con la élite económica porque sabíamos que era la más difícil de encuestar, en general es más reacia responder este tipo de investigaciones. Y logramos hacer 70 entrevistas hasta el 18 de octubre. Y continuamos el trabajo de campo después del 18 de octubre y logramos prácticamente otras 70 entrevistas. Por lo tanto tenemos una suerte de espejo de dos muestras. Una muestra antes del estallido social para la élite económica y una muestra después del estallido social para la élite económica. Por lo tanto la pregunta de cajón para nosotros era decir, bueno, ¿hasta qué punto hay diferencias entre estas dos muestras? Sabiendo que tenemos una serie de preguntas relacionadas a temas impositivos, desigualdad, postura frente al Estado versus el mercado, etcétera. Y para nuestra sorpresa el cambio es igual a cero. No se modifica ninguna posición entre la élite que encuestamos, élite económica, antes del estallido social y después del estallido social. Y esto yo creo que nos lleva a la pregunta que tú hacías, Manuel Antonio, respecto a cómo opera, cómo funciona esta élite. Y esta es una sensación que yo tengo, un olfato, no lo tengo como demostrar o píricamente, pero yo creo que lo que pasa con esta élite es que como sabemos que está muy encapsulada, se junta entre sí. Viene el estallido social y esta élite económica que se sigue juntando entre sí refuerza su diagnóstico de decir este país funciona muy bien y en realidad aquí lo que tenemos son hitos puntuales que hay que modificar pero no hay que hacer ninguna gran transformación. En vez de abrirse de las antiojeras y darse cuenta que hay un problema mucho más de fondo en la sociedad y esto se vincula nuevamente con esta élite que funciona de una manera muy segregada, que solo se junta entre sí, que tiene pocos vasos comunicantes con el resto de la sociedad y hace que su postura se reafirme en vez de que se abran a tratar de repensar cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos para adelante sobre todo para generar gobernabilidad que al fin y al cabo lo que al empresariado le debería interesar para poder pensar en larga data respecto a su inversión. Hay un cambio respecto de esta situación en la cual tendríamos primero que nada una estas tres campos de élite tres élites que son y que actúan en forma diferenciada por un lado y por otro lado en la interacción de la élite cualquiera de ellas sea que tendrá formas de interacción distintas digamos con la ciudadanía aunque pueda haber un patrón general de distanciamiento pero en la situación actual de ambas cosas con lo que ha sido la élite en este país nosotros en otra época el concepto que usábamos fundamentalmente era más de clase que de élite y por lo tanto eran grupos o fracciones de clase o élite pertenecientes a una clase y la otra cosa que era importante a mi juicio sobre eso lo quiero también es que había mucho menos diferenciación haber aplicado el enfoque de Bourdieu en los años de la unidad popular o incluso y sobre todo en los años de la dictadura yo creo que habría ser falso porque además habrías tenido que tener élites totalmente enfrentadas la una con la otra donde el tema político las atraviesa a todas ¿cómo lo ves? Buenas observaciones yo creo que hay distintas aristas por donde uno puede observar esto yo creo que sobre respecto al cambio que uno podría pensar más histórico como tú dices ¿cuánto han cambiado estas élites? ¿cómo operan hoy en día? ¿cómo operaban antes? yo creo que un dato que nos parece interesante que de alguna manera es esperable pero es llamativo no obstante tiene que ver con la cuestión educacional nosotros le preguntamos a nuestros encuestados a qué colegios fueron ellos si fueron a un colegio particular particular subvencionado municipal a qué colegios mandan a sus hijos pero lo más interesante les preguntamos también a qué colegios fueron sus padres y aquí lo interesante es que el 50% de nuestros encuestados nos indican que su padre y su madre fueron a colegios municipales no obstante los encuestados nos dicen municipales o públicos públicos colegios públicos pero que en esa época no eran municipales exacto el equivalente a colegios públicos pero es el 50% de los padres o madres y o madres de los encuestados fueron a colegios públicos los encuestados en cambio van en su gran mayoría alrededor del 60% a colegios particulares y sus hijos van en un 90% a colegios particulares entonces esto nos retrotrae la pregunta que tú haces Manuel Antonio bueno ¿cuál es la diferencia que uno puede encontrar? y aquí lo que uno observa es cómo es que esta élite se va segregando y yo creo que esa es una transformación muy importante sobre todo si uno piensa en la élite política que la élite política tenía esta tradición de alguna manera de provenir de determinados colegios públicos y los colegios públicos ¿qué es lo que permitían? conocerse entre sí conocer un poco mejor cuál es ese Chile y conocer de alguna manera esa nueva clase política que se va a ir formando que ahora se empieza a encapsular en estos otros colegios de élite y eso hace que sean una élite que está mucho más segregada territorialmente pero al estar mucho más segregada territorialmente hace simultáneamente que pierda su conexión con la ciudadanía entonces yo creo que ese es uno de los hallazgos entre otros que uno podría decir que refuerza cómo esta élite se ha ido separando de la ciudadanía y en un periodo de tiempo relativamente corto si pensamos piensen que estamos preguntando aquí a tres generaciones padres el encuestado y sus hijos estamos pensando aquí en tres generaciones y uno ve esta transformación de manera bastante radical y yo creo que la otra observación que también nos ayuda a entender un poco este proceso de transformación y cómo hasta qué punto estas distintas élites están como tú bien dices más diferenciadas o no yo creo que en cierto sentido es evidente tenemos una sociedad hoy en día que es más compleja tenemos una sociedad que está obviamente vive en un sistema democrático que tiene determinados déficits pero es un sistema democrático y eso facilita que haya más separación entre estas distintas élites y que cada una de alguna manera tenga sus propios procedimientos y lógicas de acción no obstante también es cierto y como lo dije desde un inicio de que esta élite es sociológicamente muy homogénea entonces aun cuando es cierto de que esta élite está más diferenciada que la élite cultural es diferente a la élite económica sigue sucediendo muchas veces de que de repente tenemos a alguien que es político y que el hermano es el rector de la universidad por ejemplo a veces que el rector de la universidad es el político además también suceden esos patrones que en una época en una universidad varias universidades eran ex ministros de Pinochelo que eran los rectores exacto entonces ahí tú como tú bien dices Manuel es verdad que se ha ido diferenciando esta élite en términos burdianos como de campos pero no obstante todavía quedan estos resabios por así decirlo que hacen de que esta élite de alguna manera mantenga esa homogeneidad y dificulte el proceso de diferenciación por lo tanto yo creo que podemos aplicar ese tipo de teorías pero con cuidado porque viajan a la realidad chilena pero con ciertas peculiaridades por así decirlo bueno yo quiero aprovechar lo que queda lo poco que nos queda el tiempo para trasladarnos del campo de trabajo tuyo a otro de este campo de las élites donde yo creo que hay todavía mucho que seguir investigando sobre todo sobre este tipo de relaciones en qué sentido las élites no son solo un estrato una categoría de gente sino son un grupo en el sentido que tiende a interactuar entre sí y ahí uno diría que la diferencia tanto de campo menos y también sobre todo ideológica yo creo que en la élite es muy importante aunque compartan rasgos sociológicos como educación y otro parecido o sea de hecho gran diferenciación es de tipo todavía ideológico política entre las distintas élites de modo que son todos los mismos algo tiene de verdad y algo de falsedad de la situación bueno te quería llevar al campo de tus otros estudios sobre básicamente los temas de la derecha escribía en un artículo las tensiones actuales que enfrenta la derecha tanto en América Latina como en Chile ¿qué nos puedes decir de eso? y si algo se puede decir en términos predictivos bueno yo creo que aquí lo que está sucediendo en Chile y en otras partes de América Latina no es tan diferente aunque obviamente hay que aterrizarlo con ciertas peculiaridades en lo que sucede en el contexto europeo y aquí es a lo que me refiero aquí si uno observa el proceso de transformación que ha sucedido en Chile es de un proceso de modernización económica que ha llevado a una transformación de la sociedad en el sentido que hoy día tenemos una sociedad mucho más liberal de lo que era Chile en los años 90 y eso en parte es por ese éxito socioeconómico mismo tenemos una sociedad más educada y que es más demandante y que hoy en día es mucho más liberal en temáticas morales si pensamos aborto matrimonio igualitario etcétera y eso lleva a que los partidos políticos de alguna manera se tengan que adaptar quieran o no a este nuevo tipo de sociedad que es más liberal en temas culturales no obstante que es lo que sabemos también de que hay un segmento más bien reducido del electorado que no está a favor de este cambio de una sociedad más multicultural más progresista y por lo tanto hay una reserva de votantes que puede ser politizado por un proyecto populista de extrema derecha similar a lo que sucede en Francia lo que sucede en España lo que sucede en Alemania pero es una reserva del electorado que es más bien reducida que es del 15-20-25% del electorado si pensamos qué es lo que sucede en Chile hoy en día es justamente eso donde tenemos una tensión entre estas dos derechas que están emergiendo José Antonio Kast que su apuesta es decir hay que moverse hacia la derecha radical y lo que tenemos que hacer es tratar de promover este tipo de agenda pero yo creo que ese proyecto tiene un techo de crecimiento muy claro en la sociedad chilena lo cual además aquí viene la peculiaridad de Chile de que el tema de adoptar una ideología radical de derecha sobre todo en el proyecto José Antonio Kast va muy vinculado a el tema de la dictadura y eso hace de que yo creo que ese proyecto político tiene un techo de crecimiento muy claro pero no obstante la otra derecha que no es lo que pasó en Inglaterra exacto porque Inglaterra pero si en Francia porque en Inglaterra siempre existió espacio para el crecimiento de ese tipo de derecha los ingleses siempre fueron euroescépticos nunca estuvieron muy convencidos del proyecto de la comunidad europea a diferencia de los franceses y los alemanes por dar un ejemplo entonces eso hace de que en Inglaterra una vez de que aparece ese tipo de derecha tiene un espacio de crecimiento mucho más grande de lo que podía tener en Alemania o en Francia pero en Chile yo creo que ese techo está en el 15 el 20 el 25% dicho eso si me obligas a hacer una predicción Manuel Antonio yo creo que si Kast lo hace muy bien o si la otra derecha lo hace muy mal eventualmente podría pasar a la segunda vuelta electoral pero yo no veo ninguna opción de que José Antonio Kast pueda ganar esa elección presidencial en la segunda vuelta el dilema yo creo que es otro si José Antonio Kast pasa la primera vuelta lo que va a pasar es una tensión muy fuerte al interior de la derecha que se va a preguntar qué es lo que tenemos que hacer o seguimos el camino de José Antonio Kast vale decir Bolsonaro Trump y compañía o adoptamos el camino de una derecha moderada y si es que Kast pasa la segunda vuelta esa tensión al interior de la derecha va a ser mucho más fuerte y si es que en cambio Kast no lograse pasar a la segunda vuelta porque la evidencia comparada también nos demuestra de que la sobrevivencia de los regímenes democráticos o su déficit depende no sólo de cuán fuerte es esta derecha radical sino cómo es que la derecha moderada reacciona a el surgimiento de esa derecha radical y yo creo que esa es la pregunta a la cual tenemos que tratar de investigar mucho más en Chile pensando en el escenario post elecciones de noviembre y diciembre de este año eso se acerca mucho al escenario francés efectivamente si pensamos lo que pasa en Francia o retrotrarlo al alemán de que fue inverso donde se juntó todo el mundo para evitar que Le Pen fuera elegida exacto claro y yo creo que eso podría pasar con un cast pasando segunda vuelta pero ojo un cast de que logra un veintitanto por ciento va a ser un llamado a atención para esa otra derecha moderada que se va a preguntar qué es lo que hacemos nos movemos realmente hacia el centro o apostamos por seguir con esta radicalización y yo creo que esa es la pregunta que va a pesar sobre la derecha en los próximos meses y años creo yo una vez que decante el resultado de la elección bueno muchas gracias Cristóbal por esta excelente conversación sobre los temas de política nos hemos metido hoy día directamente en política pero a través de la perspectiva de las ciencias sociales y de los estudios al respecto sobre el tema de las elites y esta distancia entre las elites y el mundo de la gente el pueblo la ciudadanía como se le quiera llamar y por otro lado esta discusión en torno a las tensiones que está enfrentando uno de los actores políticos importantes que es la derecha y que lo que interesante que tiene es este intento de un cierto sector de retomar vinculación con la ciudadanía pero con una ciudadanía que está un sector de la ciudadanía que tiene como tú bien decías un techo y que está exacerbada digamos o de alguna manera desesperada porque no se encuentra en las transformaciones que la sociedad está viviendo bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores y será hasta la próxima semana en Tras las Líneas gracias Cristóbal muchas gracias Manuel Antonio Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile